el día de hoy vamos a hacer algo increíble ha llegado la hora de la venganza no sé si se acuerden pero hace un tiempo Sophie me hizo una broma muy muy pesada donde me terminaba porque ya no me quería se pasó bastante de lanza conmigo así que he estado leyendo sus comentarios que pusieron en este vídeo que por cierto son bastantes más de un millón de reproducciones muchas gracias que por cierto si aún no estás suscrito a este canal suscríbete porque viene mucho contenido muy bueno así que es hora de cumplir la venganza me voy a vengar de Sophie de la peor manera básicamente ella se fue de viaje hace como tres días fue con su mamá a guadalajara por si no saben Sophie de guadalajara entonces le voy a hacer la broma de que estuve con otra mujer para ver cómo reacciona estoy seguro que ella va a reaccionar muy muy mal me voy a arañar la espalda para que vea como si hubiera tenido una noche de pasión con alguien más y voy a hacer que encuentre ropa íntima de mujer en la ropa sucia mía le voy a decir como que me ayude a lavar porque yo no sé la verdad es que la lavadora que tenemos para eso en ropa entonces nunca le he sabido mover y ella siempre me ayuda cuando quiero lavar ropa entonces le voy a decir que me ayude para que encuentre eso a ver cómo reacciona la vamos a poner al límite y voy a intentar llevar la broma lo máximo que se pueda a ver hasta dónde llegamos que nervios ahorita voy a acomodar algunas cámaras Sophie ya me habló que su vuelo salió de guadalajara entonces aproximadamente tengo como dos horas para preparar todo voy a dejar las cámaras puestas en varias partes estoy muy nervioso pero va a salir muy muy buena ahorita les enseño lo demás aquí está la ropa íntima de mujer la verdad es que la compré por internet fue bastante raro hacerlo pero aquí está todo sea por la broma y que ustedes y yo nos veníamos de Sophie este es mi bote de ropa sustia entonces el caso es que voy a poner esta ropa aquí en nuestro cuarto donde dormimos nosotros nunca entra nadie entonces se le va a hacer muy muy extraño y ahí es cuando va a estar estoy segurísimo aquí voy a poner la primera cámara es un celular entonces no se ve casi nada tenemos como un mueble en la pared entonces lo puse atrás de una macetita y no se ve absolutamente nada espero que aguante la pila para grabar todo vamos a ver cómo va oigan estaba pensando cómo voy a hacer los rasguños no se me ocurre ninguna idea así que voy a intentar hacerlo como creo que es lo más lógico rasguñarme el mismo pero no sé hasta dónde alcanza así que vamos a ver voy a regresar la cámara a ver si se ve espero que sí a ver qué tal esta es la segunda cámara la puse en las escaleras tenemos como un pasillo en las escaleras donde se puede esconder muy fácilmente esta sí es cámara a cámara pero no se ve así que no pasa nada les quiero presentar a mi cómplice esta broma el bochito entonces voy a acomodar la última cámara que es donde está la lavadora vamos en esta es la lavadora no les mentía cuando les dije que era como un robot así que no se le va a hacer raro que le diga que me ayude así que todo cool y esta va a ser la última cámara ya la acomodé ya está todo listo son tres cámaras en total así que vamos a esperar a que llegue y a ver que tal ser la broma A mi me fue Llegó mi mamá y pues los saludé, estuve un rato con ella, salimos ¿Y éste a los amigos de América? Sí, sí, fuimos de que había zapadas y ya sabes, caso algo que no hubo ningún plan Entonces ya salimos en carrito, ¡ay, mi amor! Tienes la cara de súper cansada Sí, te salimos muchísimo ¿Cuál es? ¿Tienes la cara de... Déjame comer si quieres ¿Sí? Hay que ver la cara ¿Cuál quieres ver? Quiero ver la de... Ay, yo es que sí, amor, la de Chucky ¿Sabes qué? ¿Qué? No, pude hacer toda tu ausencia ¿Qué? Lavar ropa ¿Por? Ay, yo sé, no No le agarro la onda ¿Lo traigo, mi dedo? Sí Vamos, favor El bolso es todo triste Sí, obvio El mi abuso, sí ¡Ay, mi abuso! Ahí vengo, voy por la ropa ¿Ya estás viendo que vas a tener ropa? Sí, o sea, bien Tengo todo esto Y todavía tengo otras dos de estas No manches, amor Y yo también traigo ropa sucia Ahorita igual dividimos la nuestra La tuya y la mía Y ya yo... Ya veo... Pero eso es como lo que más me urge Así de que ya Ya tenemos que lavarlo En este precio Y tal No, eso también Sí, no, todo lo que traes Igual esto yo también Porque lo sube horrible ¿Qué te pasó? ¿Qué? Tienes toda la espalda rasguñada No Sí, te lo juro No, a ver, toma ¿Qué hiciste? ¿De qué? ¿Qué hiciste? ¿De qué? No manches ¿De qué? O sea, ¿qué pedo con eso? ¿Demonio o qué? No, o sea... Pero es que no veo... No, no es normal eso No es normal eso Vuelvo en el espejo Pero eso hace que por el bocho cuando... El bocho El bocho jamás hace esas cosas Calma, es a mí A mí me arruñaron los brazos, las piernas La espalda, ¿cómo me la va a arruñar? Es que yo me duermo sin camisa Y me dormí con el gato Sí, de todas formas El perro se duerme No se sube a tu espalda Y si se sube Te hace unos dos, tres araños No, sí No es como que te haya agarrado las cuatras ¿Pero qué tengo? ¿Qué? Tienes arañones como si te hubieran arañado ¿Quién? ¿Un gato? ¿Quién? Yo me lo pregunto también Aquí estuvieron Roddy, claro Pregúntales a ellos O sea, estuvimos aquí Y si no haces nada, literal Imagínate que yo llevo con un chupete aquí Ay, me lo hizo la bichota Ay, me lo hizo mi mamá jugando Mi prima A ver, ya, hay que llevar tu c***o, pues ¿Pero estás jugando? Y quiero comer Yo me voy a pedir comida No quiero comer contigo Ay, Sofía, ¿qué rollo? Ay, voy ¿Sí me ayudas? ¿Vale? ¿Sí me ayudas? ¿Vale? ¿Vale? ¿Estás matada? A ver, ¿tú cómo reaccionarias? Me ves a mí la p***a rasguñada O sea, no es normal Oye, mi perro Te viste Te viste Te viste O sea, literal Parecen las puños De quién sabe qué Y sabes de qué Y sabes de qué Mírate en ese espejo Mírate en ese espejo Ve que se ve bien rojo ¿Y no? No, eso que más coraje me da Pero sabes que eso no es el verdad Te tengo la confianza A ver, a ver, a ver Ya reconoce Espera Si pensabas que es verdad Ya lo habías cortado No, espérate Estoy como nerviosa De... Siento como un robotijo En la panza De verte eso O sea ¿Qué es que me vale? Me vale mi p***a Me vale mal Es que me escuche Toda la p***a Ya Para que tú no seas Estupidito Para que te rasguñe Toda la espalda Y no digas nada Pues una espiritu Entonces Ay, no digas M***a Te estás riendo Pero es que Es que me hace por ahí ¿Cómo vas a tener Que te voy a hacer algo Yo a ti Y por Dios, Sophie Te estás riendo O sea Y todavía te burlas Pues es que Estás todo nervioso ¿Me da risa? Estás todo nervioso Estás todo nervioso O sea Es como No me tome la cabeza Pensar Que me puedes poner los cuernos Pero No tengo otra lógica No, es como Me pides que me relaje Cuando no Ni siquiera O sea, no hay contexto ¿Sabes? Literal Es como Güey ¿Qué pedo? ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es idea? No, no, no Es que no le sé Ay, me picaste Explica ¿Cómo que? Pero yo le pongo mi ropa ¿Cómo? Solamente Dime que le pico Vete la ropa Primero ¿Se puede negro? ¿Negro de color? Puro negro ¿Qué era eso? ¿Qué? Yo vi ¿Qué? 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 ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué agarraste? Nada Ya te lo vi Nada Ya te lo vi ¿Qué? Es un calzón No es cierto A verlo Ya Es de la amiga de Irving Te estás pasando de nada A verlo Ya ¿Qué? Te estás pasando de p*** Relájate 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 ¿Ok? Son unos pinches calzones No Sí Son de la amiga de Irving Ay ¿Qué pedo? ¿Te cojaste? ¿Te cojiste la amiga de Irving? No Ya sabes ¿Quién me se confunde? ¿Lo puedo haber puesto ahí? No Y jamás se mete a tu p*** Más sucia Y ahí no parezca estar en tu cuarto Si hubiera estado aquí Obviamente se revuelven ¿Y cuál amiga hay? Irving trae a sus amigas acá ¿Qué te lo preguntamos? Enseñame ¿Qué cosa? Enseñame ¿No? Enseñame Ya Es neta de verdad Es de la amiga de Irving No Porque los escondes Y porque te ves tan p*** sospechoso No soy yo ¿Cómo que no? Ya Estoy de frente a suerte Que me pusiste a los p*** cuernos Lo que yo vi Y lo que Tus acciones Y tu actitud No me dice Que estoy confundida No yo O sea Te va a tener Sofi 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 Es broma Es broma Es broma Es broma Te dije que me iba a vengar Está todo grabado Te lo juro que O sea Ni te ríes No y de verdad Ya O sea Oigan Pues la broma Fue un éxito Pero Sofi Si está muy 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 enojada De verdad No me habla La broma La terminamos de grabar Hace como una hora Está enojada Se me cerró en su cuarto No me quiere abrir Y ahí intenté decirle Que es una broma Que yo me aguanté Cuando se la hizo Pero dice que Que ya no se pasó tanto Yo digo Que sí se pasó Y que fue una buena venganza Así que Denle like a este video Y suscríbanse Porque la verdad Es que me la refé Muy muy bien Pero la verdad Es que fue un éxito La broma No pensé que fuera Reaccionar así Hasta me dio una cachetada Me dolió Estoy todo rojo De este cachete Pero bueno Por favor Vayan a decir A su Instagram Que me perdonen También coméntenos Que otros videos Quieren ver Y pues nos vemos A la próxima Bye